Es cierto, eso es cierto, tú que estás celebrando la victoria de los Lakers y de LeBron James Es cierto que si tú tienes una foto de perfil de LeBron James Una camiseta de LeBron James Y eres loco con LeBron James Tú eres un idólatra ¿Eh? ¿Eso es verdad? Vamos a dártelo, vamos a dártelo Bendiciones mi gente, bendiciones, bienvenidos A Dame Lu, esto a mí me encanta, este segmento de Dame Lu Porque aquí yo hago lo que yo más disfruto hacer Que es enseñar principios bíblicos ¿Verdad que sí? Y aquí enseñamos principios bíblicos Hablamos cosas a la luz de la Biblia Y cosas que también no están en la Biblia También hablamos cosas que no están en la Biblia Porque la gente le da un contexto bíblico a cosas que no son bíblicas Y también eso lo aclaramos aquí Muchas veces todos podemos en algún momento hacer una mala interpretación de la Biblia Me incluyo, yo hasta yo puedo en algún momento hacer una mala interpretación de la Biblia El asunto está en convertir esas malas interpretaciones en doctrinas Y que ya ustedes saben, pueden generar mucho daño si lo hacemos de esa forma Y antes que nada, pues felicitar a los fanáticos de los Lakers Y a todos esos fanáticos que no son fanáticos de los Lakers nada Que simplemente son fanáticos de LeBron James Que si LeBron James mañana está en Oklahoma, en Dallas o en Milwaukee Ustedes van a ser fanáticos de Dallas y de Milwaukee Porque ustedes realmente no son seguidores de equipos y de la mística O de lo que representa una franquicia en el baloncesto de WMU Ustedes son seguidores de LeBron James ¿Me entiende? Muchos de los que están celebrando dicen que los Lakers, los Lakers hoy No son fanáticos de los Lakers nada Fanáticos de los Lakers somos los que disfrutamos A Kobe Bryant en el 2007 En el 2010 cuando ganaron el campeonato, los Lakers ¿Me entiende? Esos somos los verdaderos fanáticos de los Lakers Los que vimos el dúo de Kobe y Shaquille ¿Me entiende? A principios de este siglo XXI Nosotros somos los verdaderos fanáticos de los Lakers Nosotros somos los que verdaderamente somos fanáticos Que seguimos los Lakers desde ese tiempo Desde cuando Kobe Bryant hacía magia para esos tiempos ¿Me entiende? Esos son los verdaderos fanáticos de los Lakers Pero no dice usted que vino Dice porque ahora dice que LeBron James está ahí ¿Me entiende? Usted no es tan fanático de los Lakers realmente Y todo esto de la victoria de los Lakers Hace unas noches Del anillo número 4 de LeBron James Me hizo reflexionar yo viendo la reacción de las personas A esta victoria de LeBron Y como mucho cristiano y mucha gente Defiende a LeBron James como si fuera familia de ellos Increíble Y hasta paga dinero para defender a LeBron James Para discutir y defender a LeBron James Yo me hice la pregunta Ese comportamiento de seguir a un deportista Un artista Incluso hasta un predicador Hasta un pastor Seguirlo a ese nivel Ser fanático de un artista O de un deportista Eso se consideraría idolatría Eso es idolatría Realmente eso es Idolatría Según las escrituras Podemos determinar que ese comportamiento Es idolatra y es pecaminoso Y es por eso que hice este video Para responder a esa pregunta Y a ese interrogante Entonces lo primero que tenemos que ver Es que la primera vez que la Biblia Se hace alusión a los ídolos Es en Génesis capítulo 31 Génesis capítulo Si no más recuerdo el verso 19 Habla sobre que Labán salió a trasquilar ovejas Y Raquel hurtó unos ídolos que Labán tenía Ahí en su casa Y esa palabra ídolos ahí Se interpreta como un Como un Como un ornamento Cultural que se usaba en los hogares Que todavía se usa eso En muchas religiones Incluyendo El cristianismo ya de la parte católica Un ornamento Ellos hacían sus dioses Sus ídolos Lo hacían en figuritas pequeñas En madera O en cerámica Y lo ponían en sus casas Y lo veneraban Y hacían plegarias a esos dioses Para que bendiciera El trabajo día a día que ellos tenían Entonces básicamente En la Biblia aparece ese episodio Donde Raquel hurta esos ídolos De Labán Y hay una situación ahí Que sería bueno que usted la leyera Para que la conociera mejor Entonces Esa es la primera vez que aparece Esa expresión de ídolos Referente a esas cosas A esos A esos ornamentos que Se usan Eso es lo mismo que Abrir una Biblia En el Salmo 91 Como hace mucha gente Y venerar eso Igual como Como poner una foto De la Virgen En tu casa Igual como poner Un niño Un niño Jesús En una figura De un niño Jesús En tu casa O ponértela en tu cuerpo Eso es lo mismo Prácticamente Que eso Pero El mandamiento De la idolatría Que hace que la idolatría Sea pecaminoso Que hace que el tema De la idolatría Sea un tema Que Dios aborrece De forma muy intensa Nosotros lo vemos En el decálogo En los 10 mandamientos Éxodo capítulo 20 Desde el verso 13 En adelante Dios comienza a hablar Y el primer mandamiento Que da De los 10 mandamientos Que son muy famosos El primer mandamiento Que Dios da Es No te harás Dioses Ajenos Delante de mí Déjame buscarlo Para no Para no hablar Disparate Dice Éxodo capítulo 20 Del 3 al 5 Dice No tendrás Dioses ajenos Subraye bien La palabra ajeno Ajeno No tendrás Dioses ajeno Delante de mí No te harás imagen Ni ninguna semejanza De lo que esté Arriba en el cielo Ni abajo en la tierra Ni en las aguas Debajo de la tierra No te inclinarás A ellas Subraye la palabra Inclinarse Ni las honrarás Porque yo soy Jehová tu Dios Fuerte Celoso Que visito La maldad de los padres Sobre los hijos Hasta la tercera Y cuarta generación De los que me aborrecen Subraye la palabra Ajenos ¿Por qué Dioses ajenos? Porque no eran Dioses Que Israel los conocía O había tenido una experiencia Con ellos Eran Dioses Que Israel En sus malos caminos Cuando se Se descarriaban Ante Dios Ellos tomaban Dioses de otras Naciones De otras culturas Para poder A veces Como por así decirlo Estar en paz Con otras naciones Por así decirlo ¿Verdad? Ellos asumían Y comenzaban a venerar Los dioses De otras naciones Y a ese acto Los profetas En muchas ocasiones Le llamaron fornicación A ese acto De que ellos Era como si Ellos se prostituían Para ellos poder Estar bien Con otras naciones Ellos se prostituían Y veneraban Los dioses De otras naciones No sé si me está Entendiendo Y por eso Dios le llama Dioses ajenos Porque no son dioses De ellos Son dioses De otras naciones Que ellos veneraban Cosas que no tenían Que ver independientemente Con ellos Pero ellos Los veneraban Y esta Esta es la Esta es la La expresión Que Que le da sentido A todo esto La expresión No te inclinarás A ellas El El hecho De inclinarse Ante algo Fíjense En esas series Medievales Que hablan De la edad media Que hablan De los reyes Y todo Cuando un rey Va a A suprimir Su autoridad Ante otro rey Tiene que inclinarse Ante ese rey Tiene que arrodillarse Esa era la exigencia Tu quieres Tu quieres ser parte Tu quieres beneficiarte De mi Tu quieres Ser Tu quieres Entrar dentro De mi cobertura Por así decirlo Para decirlo En un lenguaje Que ustedes lo puedan entender Inclínate a mi Arrodillate ante mi Y yo te voy a ayudar En lo que tu me necesites Pero tu tienes que ser leal a mi Y tu tienes que depender de mi Para seguir viviendo Entonces Esa expresión De inclinarse Es que le da todo el sentido A lo que es Verdaderamente La idolatría Esa idolatría Que Dios aborrece Es el hecho De depender De depender Y de De seguir Algo que no es Dios En el sentido De dependencia Seguir Seguir en el sentido De dependencia Cuando tu veneras Y dependes De algo Que no es Dios Eso es idolatría Eso puede ser Muchas cosas Eso se aplica Para muchas cosas Por eso que la Biblia Claramente enseña Que el dinero Es el Dios De mucha gente Porque la gente Simplemente Vive y depende De 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 la forma En la cual Ellos consiguen El dinero Pero el hecho De El hecho De Tu simplemente Seguir A un A un deportista Por lo que hace En En el terreno De juego De admirarlo De tu sentirte Incluso inspirado Por las cosas Que ellos hacen Ese hecho En la Biblia Tajantemente No aparece Como un hecho Pecaminoso Ahora bien Si tu vida Depende De Lebron James Para ponerte El ejemplo De Lebron Puede ser Messi Puede ser Ronaldo Puede ser Mike Trow En el béisbol Puede ser Cualquier deportista Puede ser Un artista Puede ser Daddy Yankee Puede ser Puede ser Quien sea Si tu vida Depende Si tu entiendes Que tu sostén Depende De lo que hace Ese artista Y tu vives Para servir Ese artista Entonces eso Es idolatría Eso es idolatría Claro que si Ahora bien Si tu simplemente Eres un fanático Que te sientes Que tu admiras La forma en la que Esa persona juega La excelencia Con la cual lo hace Y te inspira Su capacidad Que tiene para jugar Para hacer otras cosas En tu vida Tu dices Bueno Lebron Yen es el mejor Porque el trabaja El invierte un millón De dólares En su cuerpo Todos los años Y entrena todo el año Y por eso El mejor Si yo quiero ser El mejor en mi área Yo tengo que entrenar Y capacitarme Y invertir en lo mío Y ser mejor Si tu lo tomas De esa forma Pues yo no le veo Lo malo Y no veo Que por la Biblia Y por las escrituras Eso sea idolatría Eso no es Idolatría La admiración Y el respeto Hacia una persona No es idolatría Hacia una figura Para ser más específico No es idolatría La dependencia A una persona A un sistema A algo La dependencia A eso A una dependencia Cruda A una dependencia De vida A eso Es idolatría Cuando tu pones Tu fe Y tu dependencia En algo que no es Dios Eso es Idolatría Y voy a decir Algo picante Ahora Algo que posiblemente No caiga muy bien Pero es cierto Y es una realidad Es más idolatría Y más pecaminoso Depender espiritualmente De un líder religioso Que sea fanático De Lebron James Que sea fanático De Messi y de Ronaldo Que sea fanático De Mike Trout Que sea fanático De Floyd Mayweather O de Manny Pacquiao Es más pecaminoso Es más idolatría Depender De un líder espiritual Que tu lo ves como Dios Porque incluso Cuando tu ves Cuando tu ves personas Que siguen a un líder Como si ellos fueran Dios Inmediatamente ese líder Peca, cae O se descarría O pasa lo que sea Esas personas también Se apartan del camino Porque su dependencia Nunca estuvo en Dios Ese líder nunca fue Un canal Que lo comunicara A ellos con Dios Ese líder siempre fue El Dios de esa gente Y eso es más idolatría Muchísima más idolatría Que tu admirar A Lebron James O a un deportista Cualquiera Eso es cien veces Más idolatría Y más pecaminoso El asunto está Señor Y la enseñanza Que tenemos que tomar Es eso que nuestro maestro Nuestro Señor Jesucristo Dijo En el sermón del monte Bienaventurado Los pobres en espíritu Dice la Biblia Que de ellos Es el reino De Dios De los pobres En espíritu Que es un pobre En espíritu La palabra pobre Significa dependiente De algo Cuando tu dependencia Espiritual Está en Dios Cuando tu dependes Espiritualmente de Dios Cuando tu dependencia Está inclinada Cuando tu vives Basado En tu dependencia A Dios Créeme Número uno Que Dios Nunca te va a defraudar Y número dos Que tu siempre Vas a vivir Una vida Conforme a su voluntad Y vas a ver La benevolencia Y la misericordia De Dios Obrando en tu vida Porque esa es La verdadera forma En la cual nosotros Hacemos que Dios Sea nuestro Dios Cuando nuestras decisiones Nuestro comportamiento Y nuestras acciones Están sometidas A nuestra dependencia Hacia Él ¿Sabes por qué Tu estás cometiendo Muchos errores Y estás viviendo Una vida Así Una vida Flactuante De arriba para abajo Fluctuante ¿Verdad? Yo estoy aprendiendo A hablar igual que ustedes Aquí estamos Todos aprendiendo algo ¿Sabes por qué Tu vives esa vida? Porque tu vives Dependiendo de los hombres Y los hombres Siempre fallan Porque tu vives Dependiendo del dinero Y el dinero Viene y va Pero si hoy Tu pones tu dependencia En Dios Si hoy tu aprendes A depender de Dios Para guiar tu vida Yo te aseguro Que tu vida Va a ser mejor No es pecado Ser fanático De Lebron James No es pecado Ser fanático De Messi No es pecado Ser fanático De ningún artista Ni nada de eso Pero si es pecado Depender Vener y venerar Si quieren colaborar Si quieren colaborar Con esta plataforma Y ayudarnos a crecer En la descripción Están los links Donde usted puede Hacer sus aportes Para que sigamos creciendo Muchas bendiciones Dios le bendiga mucho Y a correr Felicidades Felicidades Bendiciones ¡Gracias!